Hola amigos, hola amigos, hola chicos, hola chicos, hola gente, hola gente, hola gente, si, estáis viendo correcto, esto es Harry Potter y la Piedra Filosofal, y no, no me he vuelto loco, simplemente quería poner algo de fondo y como no puedo poner Battlefield 3 porque no tengo gameplays de Battlefield 3 ni míos ni otra gente ni que pueda usar, por lo tanto pongo esto que lo grabé hace poco, es Harry Potter y la Piedra Filosofal para PC, y hoy os vengo a hablar sobre diferentes temas, y quiero dejar claro que aunque me guste, perdón, no me guste hacer vídeos de novedades del canal, cambios del canal, voy a subir esto, voy a subir lo otro, no me gustan, son vídeos que no me gustan, ni que critico, porque no me gusta hacer vídeos de ese tipo ni verlos en Youtube, pero bueno, a veces me toca a mí hacerlos y digo, pero tú eres gilipollas, pero creo que en parte os lo debo, os debo hablaros de mi vida, porque vosotros formáis parte de mi vida, vosotros, incluso hay gente que me dice, te veo a diario y es como si fueras alguien, como si fueras un amigo mío porque te veo a diario, por lo tanto, creo que os debo explicaciones sobre muchas cosas. Antes de nada quiero dar mi descontento, no, mi descontento no, me siento un poco triste porque algunos Youtubers, tanto cuando yo empecé con mi anterior canal como ahora, han dejado Youtube y estoy triste por ellos por eso, pero bueno, creo que si lo han hecho es, bueno, muchos de ellos han perdido la motivación, han visto que no se veía recompensado su esfuerzo, que la gente no lo seguía en general, no encontraban motivación y a veces yo también la tengo, esa falta de motivación, pero lucho por tenerla y la encuentro, o me la hacéis ver vosotros, y es que es triste a veces que esta gente deje Youtube, mis amigos que lo dejen, alguna gente conocida, y bueno, espero que les vaya bien en otras cosas, espero que si algún día vuelven, pues les vaya lo mejor posible, y bueno, hoy os traigo dos noticias más, y es que me han entrevistado, me han hecho una entrevista, que espero que os guste mucho, si queréis verla, pues podéis ir ahí en el vídeo, le clicáis y podéis ver la entrevista, está muy bien, y bueno, suscribiros a su canal si os gusta, la entrevista dura bastante, pero bueno, abarcamos diferentes temas, tanto en lo personal como en Youtube, así que bueno, si queréis conocer un poco más de mí, pues podéis ver la entrevista, y lo segundo, y lo último, es que bueno, quiero pediros perdón antes de empezar con el segundo punto, y es que últimamente no he subido tantos vídeos, lo habéis visto, no subo tantos vídeos diarios, bueno, es que tantos, me refiero, no subo vídeos diarios, ni tanto, es porque me doy cuenta de que esto es un hobby, y también le tengo que dedicar más tiempo a mi vida personal, a mis amigos en general, o a lo que me dé la gana, porque esto es un hobby, y no estoy obligado a hacer vídeos, ni mucho menos, y yo, si pudiera, hago vídeos diarios, no me estoy poniendo de excusa a mi vida personal en Youtube para no hacer vídeos, sino que yo, actualmente, tengo un ordenador de mierda, lo vamos a llamar así, tengo un ordenador, el cual está puesto en una habitación, donde lo usa todo el mundo, donde la gente, hay otro ordenador, por lo tanto, no tengo intimidad, que digamos, no puedo ponerme a grabar cualquier día, no puedo ponerme a grabar mientras está, yo que sé, alguien al lado, haciendo otra cosa en el ordenador, enviando correos, o lo que sea, básicamente, no puedo, aparte de un ordenador que renderiza, tarda en renderizar 3 horas, los juegos que puedo jugar son muy limitados, básicamente ninguno, estoy que jugar con los gráficos al máximo, me compro un juego y ni siquiera puedo jugarlo, que es muy triste eso, y bueno, he tomado la decisión de comprarme un ordenador, me he comprado un portátil, de, bueno, bastantes buenas prestaciones, que digamos, de momento no tengo el dinero, voy a esperar un poco a tenerlo, veremos si en octubre o así, aparte lo voy a pagar, bueno, mis padres me lo van a comprar, que digamos, y, en general, voy a mejorar eso, pero hasta ese momento, como quien dice, no puedo seguir subiendo un vídeo diario, más que nada, porque voy a empezar bachillerato, que es lo que voy a, es lo que vengo a venir, no voy a tener tanto tiempo, aparte, es que no puedo, no puedo compaginar tanto, no puedo subir, no puedo grabar, si yo quiero hacer lo que quiero hacer realmente, no puedo, si podría hacerlo perfectamente, puedo grabar un gameplay y subirlo, pero prefiero hacer un gameplay que me guste o algo que me guste, encontrar algo afín, si encuentro muchas cosas que me gusten o hacer gameplays chulos así, pues subiré cada día, pero ya os digo yo que de momento lo veo un poco probable, no tengo un ordenador que renderice rápido, ni internet de banda ancha, ni de ONO, ni nada de eso, va muy lento todo, los procesos en hacerse tardan mucho, como quien dice, y bueno, voy a empezar bachillerato, le quiero dedicar tiempo a los estudios, a mi familia, a los amigos, y bueno, en general, me va a quitar mucho tiempo los estudios, y por eso, como quien dice, voy a dedicarle menos tiempo a YouTube, es básicamente por eso, porque voy a empezar bachiller, y en octubre, noviembre, si puedo, o en diciembre, o para los reyes, o ya veré, si tengo el portátil, voy a... ya podré renderizar, podré grabar cuando quiera, podré dejar renderizando por la noche, como quien dice, y dejar subiendo, por lo tanto, no tener problemas en ese tema. No voy a dejar de subir vídeos, esto no es una despedida, ni nada de esos vídeos, no, eh, ni mucho menos, no os penséis eso, ni nada de eso, simplemente es que no voy a poder subir un vídeo diario, voy a subir vídeo cada dos días, eso seguro, intentaré subir vídeo cada dos días, subiré vídeo, el lunes, por ejemplo, vídeo, martes no, miércoles sí, jueves no, viernes sí, sábado no, domingo sí, lunes no, ya sí, iré haciendo, creo que lo habéis entendido todos, básicamente es eso lo que haré, iré subiendo vídeo cada dos días, si puedo después, o si tengo más tiempo, en general, cada dos días, este vídeo ya sé que es un poco chorra, hacer un vídeo de esto, pero bueno, yo creo que os lo debo, así que nada chicos, espero que os haya gustado este vídeo, ya sabéis darle like, a favoritos, suscribiros, no lo estáis, me apetecía poner un gameplay de Harry Potter y la piedra filosofal para PC, y bueno, y lo he puesto, mira, me apetecía la verdad, así que bueno, lo dicho, siento mucho a esa gente que ha dejado YouTube, siento mucho el no poder responder tantos mensajes, que a veces no puedo, es que no tengo tiempo, y bueno, espero que os vaya muy bien a vosotros también, que de aquí a poco vais a empezar también a estudiar, y hasta la próxima, adiós. ¡Suscríbete!